Bueno, ahora sí, este es el octavo intento, este es el octavo intento, pero lo vamos a hacer ya bien, si nos ven un poco borrosos es por eso que ya es como el octavo intento. Bueno, gracias a la chef María que nos está grabando, me estaba preguntando un trago ya con alcohol, porque por eso lo estamos haciendo a esta hora, para que sea la hora de la gente que ya puede tomar alcohol, y les voy a enseñar a hacer un trago que me hago en las mañanas para despertar bien, es con cold brew, esta bebida la tenemos aquí en la cafetería y es bien sencillo, vamos a utilizar dos onzas, es como el octavo que nos tomamos, dos onzas de cold brew, es para que te levante, un cuarto de calúa, ron kraken, media onza para que le de sabor y fuerza y vitaminas, vitaminas y minerales, pero ahí se está cayendo todo, me estaba preguntando el otro día, porque parece que estás borracho los dedos, efectivamente, porque estoy borracho, y le vamos a poner este, esta es saborizante, de avellano, vamos a poner media onza, todo va aquí a la, a la chica, vamos a chiquiar, y luego, hay que ponerle leche, porque la leche es muy nutritiva, hay que ponerle medio vaso, y lo mismo, lo sequeamos fuertemente, y ahí está, una bebida, espumosa, para las mañanas, saludos, está re buenísima, ya, ahora sí, ahora sí,